¿Qué es la Comisión de Educación? El pueblo de México ha depositado sus esperanzas para que mejoren de manera sustantiva el sistema educativo nacional, a partir de encontrar las deficiencias que tiene, evaluando el propio sistema educativo. Muchísimas gracias por estar aquí en el Senado y permitirle al pueblo conocer lo que ustedes están haciendo. Yo tenía tres preguntas muy breves. La primera es, están señalando en el tema de las condiciones que sólo les otorgaron el 70% del presupuesto solicitado. Es decir, sin duda que cuando uno no cuenta con los recursos que uno presupuesta a partir de una proyección, hay que corregir situaciones. En ese sentido, la pregunta concreta es, ¿cuál es la afectación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa o que ha tenido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para cumplir a cabalidad con las tareas que les fueron encomendadas? Es importantísimo saber esto porque no podemos, desde el Senado de la República, estar viendo que sucede esto, estar exigiendo situaciones si no cuentan con un elemento central para poder sacar hacia adelante, y más en este momento, y más en este momento de creación de instancias para que funcione al 100% el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. La otra, que tiene que ver cómo defiende el Instituto Nacional de Evaluación Educativa su autonomía. Sí nos preocupa, y lo tenemos que decir, que sobre todo en el tema de la prueba enlace, que dio mucho de qué hablar, y pareciera que el ciudadano secretario de Educación Pública no ha entendido que existen facultades que son exclusivas de él, y facultades que son exclusivas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Entonces, ahí se dieron algunas confusiones, pero yo sí considero pertinente que hoy el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de manera contundente, tajante, nos diga cómo defienden esa autonomía cuando se dan estas malas interpretaciones de quien dirige la Secretaría de Educación Pública. Y por último, hay un tema que está perjudicando concretamente a los trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, que tiene que ver con el sector transitorio. Hemos platicado este tema con el señor secretario de Educación Pública, y él nos dice que él no puede operar, como dice el sector transitorio, en que en tanto se tienen debidamente implementados en operación los cursos y los procesos de evaluación a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables hasta antes de la publicación del presente decreto, es decir, las vigentes. Él plantea que ustedes ya emitieron alguna recomendación en ese sentido y que por eso tiene detenidos los procesos de asignación de plazas que son por defunción, que son por renuncia o que son por jubilación en estas escuelas tecnológicas industriales. Entonces, era importante que hoy le aclarara a la opinión pública nacional si efectivamente esto sucedió, para que los trabajadores se acaten esta disposición, y si no es así, para que estemos en disposición de decirle al ciudadano secretario que acate el sector transitorio y que permita que funcione con normalidad este subsistema tan importante de la educación pública nacional. Pues la respuesta es que le den al pueblo de México. Muchísimas gracias.